Este tal vez fue el músico más honesto que yo he conocido, Cresencio Salcedo, pues él decía que era el indio, ¿no? Estaba con pies descalzo. Él decía que no era compositor, pero a él se le atribuyen obras que tal vez él tomó de la tradición. Todos hemos escuchado La Múcura, El Año Viejo, Santa Marta Tiene Tren, todas esas obras que al parecer él las recogió y las vio a conocer. Sin embargo, otros las tomaron como Toño Fuentes. En fin, eso es una discusión ahí. Nunca quiso que le dieran limosna, sino que trabajaba vendiendo en Medellín flautas, cañas, etc. Fue un tipo muy honesto. Yo he subido documentales en mi canal musical afro latino para que puedan verlo. Se lo recomiendo. El maestro Cresencio Salcedo Monroy nació el 27 de agosto del año 1913 en la población de Palomino, un corregimiento del municipio de Pinillos, perteneciente a la llamada Depresión Momposina en el departamento de Bolívar. Escuchemos brevemente la voz del propio maestro Cresencio Salcedo, quien nos habla acerca de su población natal. Este audio fue tomado del portal de videos de Eviru Ojaba. Mi nacimiento sencillamente fue en un pueblo que le llamamos Palomino. Allí nací, allí crecí hasta cierta edad. Yo de la pregunta que me hace musicalmente, yo le sentí a recoger motivos dentro del arte. ¡Gracias! 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 El maestro Cresencio Salcedo, El maestro Cresencio Salcedo, nunca creyó que la música se hacía para conseguir dinero. Él afirmaba que quienes tenían esos fines, prostituían este arte sonoro. Siempre afirmó que él no era autor ni compositor de nada. Que él simplemente recogía motivos, es decir, plasmaba en música las costumbres de su pueblo, los acontecimientos que circulaban de boca en boca por la región. En síntesis, trataba de expresar y difundir las creaciones anónimas surgidas del seno mismo de su pueblo, especialmente las tradiciones de las comunidades indígenas y campesinas. La música está en el suelo, ay, mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, ay, mamá, no puedo con ella. La moscura está en el suelo, ay, mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cintura, ay, mamá, no puedo con ella. Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Llegamos al maestro José Barros del Banco. Este tal vez fue el compositor más prolífero que hemos tenido en Colombia. Él hizo giras, ¿no? Bueno, en Segovia, Antioquia, compuso una obra que le llamó El Minero, porque él fue minero en esta población. Hizo composiciones en México, tanto que en México Agustín Lara lo consideró el compositor más grande de Latinoamérica. Compuso tangos en Buenos Aires, en Perú, grabó los primeros tangos, ¿no? Pero miren lo paradójico. Vino a componer el primer porro aquí en Bogotá, en el 45. El gallo tuerto que grabó con la orquesta del maestro tolimense, Nilciades Garavito Willis. Pues él fue un gran compositor. Miren las obras de él. Estás delirando, que le llamó chande a esto, pero otros le llaman garabato. Boleros, cumbias, la piragua, ¿no? Que es un gran éxito como referente de cumbia en Colombia. El alegre pescador, violencia, navidad negra, en fin. Paseos como las pilanderas, montocinas. Este señor tiene un registro de obras, de composiciones, una cosa extraordinaria, ¿no? Se los recomiendo. Ha sido tal vez el más prolífico de los compositores que hemos tenido en Colombia. El maestro José Benito Barros Palomino nació en la calle Boyacá, del barrio central, en el municipio del Banco, en el departamento del Magdalena, el 21 de marzo del año 1915. Llora corazón, pero cállate cuando vengas. Llora corazón, llora corazón. Si te ve llorar, me parece que no tú vengas. Llora corazón, llora corazón. Que ya te dirá llena de emoción. Amorcito lindo, dame tu perdón. En esa época, los muchachos aquí, sobre todo yo, que estaba enamorado de la música, y que pretendía ser compositor, porque ya yo hacía las canciones para las muchachas. Entonces yo pretendía ser un compositor de postillo, un Pedro Barba, un Agustín Dara, que en esa época, Agustín Dara estaba de moda en el banco. Carlos Guerrero, joven, jovencito que empezaba ya. Yo quería ser un personaje de esta clase. Y empezaba, me puse a pisar, pero en el banco, ¿Cómo? Yo voy a tener que irnos a recorrer el mundo, a llegar a México, a ir a Buenos Aires, a Chile, al Brasil, a todas partes, a ver cómo me hice mal. ¿Cómo aprendo? Y eso es. Si el minero me sirvió, precisamente porque yo fui minero, y trabajé con pico y paga en las profundidades de la mina. Y esa tremenda oscuridad de la mina. La letra, y yo lo veo casi no lo que repiero, creo que dice, ¿Qué será lo que le pasa al dinero en la oscuridad de la mina? Caminé a Argentina, Chile, el Brasil. Luego vine a Colombia y yo vine a acoger rumbo México, de México, Centroamérica, de Centroamérica, Panamá, Perú, Ecuador, Venezuela, y en el Perú hice mi primera grabación. Cuando yo llegué de Lima a Bogotá, por primera vez, estaba Don Jack Loman, el viejo, que tenía un almacén que era el gerente de la RCA Víctor en Colombia. Fue el que me felicitó, porque yo tenía como 1.200 dólares de regalías por los dos canos. El jueves que me pidió que le hiciera música tropical, porque ya estaba Pachoglán y Lucho Arrude dando palo en las cantinas de Colombia. Él me dijo, mire, señor Barros, váyase a San Victorino y allá entre las cantinas y verá usted que ahí está Pachoglán y Lucho Arrude sumando que da fuerza. Y así lo hice. Pero pasaba esto. Yo no sabía hacer porro. ¿Por qué? Esa era música plebe. Yo hacía era balada, bolero, fantasía, pasillos, pero no podía ser un porro. Y era, ya llevaba dos días y nunca hacía porro. Hasta que yo me acordé de una vivencia en el banco cuando yo era pedazo que llegó un loco, se metió a la iglesia mientras el cura decía Domino Fusco, el que contestaba eso es el de la armonia. Pero no, el loco no le dio tiempo al de la armonia a contestar y contestó él. Paradojas de la vida. El maestro José Barros vino a componer música tradicional y popular del Caribe colombiano en Bogotá gracias a la invitación que le hizo el empresario Jack Glotman. antes de 1945 ya en Bogotá se había presentado el famoso Trío Matamoros de Cuba, lo mismo la Orquesta Sosa de Barranquilla. En 1940 se estableció aquí el maestro Antonio María Peñalosa y en 1943 llegó el maestro Lucho Bermúdez invitado a inaugurar el Night Club Metropolitan en los sótanos de la Avenida Jiménez con la Orquesta del Caribe. Recordemos también que los hermanos Delia y Manuel Zapata Olivella llegaron por los años 40 aquí a Bogotá. De manera que el público bogotano comenzaba a disfrutar la música tropical bailable de Guillermo Buitrago de la Orquesta Atlántico Jazz Band y del maestro Lucho Bermúdez. Así pues en 1945 el maestro José Barros comienza a crear un repertorio de música tropical bailable en Colombia. Vamos a escuchar el primer porro que el maestro José Barros cantó y compuso. Lleva por título El Gallo Tuerto. El primer arreglo lo hizo el maestro Milciades Garavito un director de orquesta nacido en el municipio de Fresno en el Tolima. Música 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 Música